Además, en casa que demostramos buenas sensaciones de luchar, de pelear hasta el último momento. Y claro, contra equipos como de hoy no pueden regalar mucho, porque ellos no fallan. Y bueno, regalamos los goles. Bueno, el tercero no, porque ha sido un gol individualmente un buen gol, que el Jasper no podía hacer nada y claro, es un resultado muy jodido, que tenemos que seguir con la sensación que tenemos, esas sensaciones buenas que tenemos en casa. Tenemos que sacar fuera también, porque fuera nos está costando mucho y tenemos que cambiar sí o sí, porque la liga es una liga muy difícil, muy complicada y hay equipos también buenos que están peleando donde estamos. Es una pena decir esto, pero es la realidad. Y seguramente vamos a nos preparar para el próximo partido y hacer lo mejor posible y traer los tres puntos. Ellos marcan el tercero gol. Claro, en el momento te ven un poco abajo, pero fue cosas rápidas, que volvemos rápido en el partido, cada uno intentando ayudar al compañero del lado. Y intentamos, esforzamos hasta el último momento para buscar un empate, pero no ha sido posible ahora pensar en el próximo partido, que ahora los cuatro partidos que restan es una final, tenemos que encarar cada partido como una final y eso lo vamos a hacer. Bueno, hoy también era una final para nosotros, como ha sido un buen partido, porque ellos necesitaban también de resultados para seguir peleando para ser campeones y nosotros en esa situación, entonces encaramos hoy como una final también. Y claro, el próximo vamos a seguir igual o mejor, que seguramente tenemos que mejorar muchas cosas, porque nada, lo que hace en un partido no es, digamos, hay muchos errores y hay muchos aceptos también, entonces vamos a mirar lo que hicimos de mal hoy y mejorar, nunca es tarde para mejorar, entonces nos restan cuatro finales y vamos a ir en busca de los puntos necesarios, que para nosotros es fundamental y vamos a pelear hasta el último momento. Yo estoy individualmente feliz por hacer otro gol, intentando ayudar a mis compañeros, mi equipo, y claro, pero bueno, el fútbol es así, si el poco que regala contra equipos así te penaliza, entonces regalamos un poco y es lo que hay, porque tenemos, como has dicho, vamos a mejorar y seguro, vamos a encarar los partidos como finales, porque el Valencia no es un club que tiene que estar en esta situación, entonces cada uno de nosotros somos responsables por todo esto, los jugadores y nosotros, yo me siento culpable también, porque yo entro en campo, no tengo que buscar a nadie, entonces yo tengo que mejorar y voy a mejorar para ayudar a mi equipo.